Entonces la pregunta es, ¿qué carajo tiene que ver el puto violeta con la camiseta de la selección argentina, con la tradición de la selección argentina, con los colores de la selección argentina, con la identidad del fútbol de la selección argentina? ¿Qué carajo tiene que ver este puto color violeta con los símbolos argentinos de la patria en el deporte? Y entonces resulta que Adidas nos explica cuando nos dice que el color violeta es símbolo de la lucha por la igualdad de género. Y a mí, ¿qué carajo me importa la concha de tu madre, AFA? ¿Qué carajo tiene que ver la lucha de género con la puta camiseta de fútbol de la selección? ¿Qué carajo tiene que ver? A ver si el gordo idiota del presidente de la AFA, gordo impresentable trituradora de pizza, hijo de puta, ¿podés explicar qué carajo tiene que ver la puta que te parió el color violeta con la selección nacional? ¿Qué poronga tiene que ver? Así que ahora la bandera argentina no es de todos. La bandera argentina no contiene la diversidad de género. La bandera argentina no cubre a todos los argentinos tengan la elección sexual que se les cante el orto. Así que la bandera argentina se reemplaza por el color de una lucha de minorías y el resto se tiene que adaptar. ¿Pero por qué no se van a la reputísima madre que los parió? No podemos ir a jugar con esta puta camiseta, sin los colores de la patria, sin los colores de la bandera, sin la identidad argentina del fútbol. No nos merecemos nada. Somos unos cachivaches impresentables. Impresentables. Impresentables.